Y ahora que digo Nos vemos con la partida Ninja está jugando a este juego Mateo Ahora se acaba de aparecer el nombre de Ninja Hyper Se hace parecer Igual que eran nuestros cofres Cuatro cofres para mi Me encanta caer en un cofres Pero me gusta a mi No 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 A bailarse de choque 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 vamos a seguir Es porque tengo bastante material, vendría muy bien. Bueno, no lo hago a quedar. Bueno, ya que hay otra cosa que no me escucháis bien, seré lentos porque no tengo un micro. No creo que la aparece en el otro bar. Bueno, chicos, aquí me están haciendo mucho a cabo de su terrifo. Es que la que revienta... Se nos da varios flechas que son tíos. si le das tus hechos un tipo me vas a quitar 200 no, no quiero no, no, no no, 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 no no se preocupe porque lo he visto BOOMBAS 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 Me voy a pasar un pedazo uuuh Pego un susto de la vida Yo me voy a reventar No hubiera tenido el fin de escudo Este tipo se me regla No, no tengo Bueno, cuarto lugar Cuarto lugar Y Pues no sé Hemos llegado al top 15 siquiera Y que la han reventado Voy a esperar un rato en este Aunque se acabe Ya, y quizás no hayan visto Pero mi nombre es Creative Destruction Pueden regresar al video Pueden ver mi nombre Y así, pues Si quieren jugar con uno en una partida Y este tipo creo que es hacker Porque estoy usando el chico Como después de... Y yo, los cubetas Felicidades a... Steffen Place Por ganar esta partida Y bueno, espero que veas aquí Estoy en nivel 33 El perolino Y les voy a enseñar Cuantas victorias he tenido Aquí No, no ... Porque Entre 洲